Gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y como todos los miércoles la doctora Paula Andrea nos acompaña desde muy temprano acá en los estudios de UOS TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, para poder comentar y compartir con cada uno de ustedes que nos sintonizan desde la comunidad de sus hogares. Hoy es un día especial, es el día de las madres, si bien es cierto la situación política y económica que estamos atravesando en nuestro país no permite que celebremos con alto sentido el día de las madres porque sabemos que también hay muchas madres que el día de hoy están lamentando la pérdida de sus seres queridos, de ese ser valioso. También sabemos que hay madres que destacan día a día, hay madres que se preocupan por cada uno de sus hijos y hoy vamos a hablar sobre la importancia de esa mujer tallacana con la doctora Paula Andrea. Bienvenida doctora. Bienvenida doctora. ¿Qué tal chicas? Y quiero aprovechar la oportunidad porque como decía Vale, hoy es un día especial, creo que es un día especial con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y por eso en el segmento saber vivir no nos podríamos quedar sin comentar acerca de la importancia de todas estas mamás que siempre queremos hacerlo mejor. Siempre las mamás creo que estamos con ese, como con ese gusanito que nos dice, ¿será que estoy tomando una mejor decisión? Ser mamás creo que es una de las grandes bendiciones que podemos recibir. El día de hoy quiero aprovechar obviamente para que pensemos un poquito y tengamos esta capacidad de reflexionar, de darles gracias a todas nuestras abuelas, a todas nuestras mamás, que son las que nos permiten estar el día de hoy, estar vivas y de igualmente darle gracias a Dios por ese don de ser mamás y por ese milagro de ser mamás. Pero también pedirle ese acompañamiento y esa guía de lograr ser aquellas mamás que queremos ser porque somos inspiración para nuestros hijos y por eso el día de hoy vamos a hablar un poquito en el segmento sobre las madres que inspiran. Y yo pienso que la inspiración de las madres es desde la propia vivencia de las mamás, de que las mamás nos queramos mucho, que las mamás nos dediquemos tiempo, que las mamás mostremos que somos humanas. A veces creo que nos ponemos ese traje de superhéroes y los hijos se les olvida que las mamás a veces estamos tristes, a veces estamos contentas, a veces nos enojamos, a veces nos sentimos que no podemos con tanta tarea. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo es aquella inspiración de las mamás y qué tan importante es ese rol de las mamás a la hora de desarrollar ciertos hábitos y cierta conciencia en nuestros hijos de que también quieran la vida y que también se cuiden. Eso te quería decir, realmente cuando decís una mamá inspiradora, qué difícil es cuando uno es madre que realmente ellos te absorben lo que sos, cómo sos. Entonces qué bonito es que tienes que ser un ejemplo para tus hijos en todo momento, o sea, de la forma, ellos ven cómo estás comiendo, ellos ven qué es lo que estás haciendo. Entonces realmente somos una inspiración en todo momento y en todo lugar para nuestros hijos. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y es la frase donde se menciona que los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que se les dice. Entonces a veces es increíble cuando les decimos a los niños hagan esto y resulta que nosotras estamos haciendo lo contrario y a ellos en su cerebrito lo que realmente les queda es lo que ellos están viendo. Entonces a mí sí me parece muy importante que nosotros como mamás recordemos y que pensemos todos los días que todo lo que sale de nuestra boca, nuestros hijos lo están captando. Y por eso cuando queremos ser mamás, o mejor dicho, vamos a voltear la frase. Cuando queremos que nuestros hijos sean buenos chicos, que tengan valores, que sean pencones, que sean responsables, que sean honestos, que tengan amor por la vida, nosotras tenemos que repetir eso y nosotras tenemos que vivirlo para que ellos lo puedan captar. ¿Y qué es lo importante de esto? Que muchas veces las mamás no somos nuestras principales fans, entonces muchas veces las mamás renegamos de nosotras mismas, peleamos con nosotras mismas, pongámoslo desde el ambiente más físico. Cada que pasamos por el espejo, pero qué gorda, pero qué arruga, pero mírame este mondongo, pero hace 20 años no sé cómo. Entonces las mamás nos echamos chifletas todo el tiempo y realmente pienso que esto son mensajes que nuestros hijos también van captando y recordemos que hay un mensaje importante para transmitir. La belleza es integral y es importante que nosotras como mamás nos aceptemos a nosotras mismas, nos querramos también, nos dediquemos tiempo, nos preocupemos en comer sano, pero no vivir a dieta renegando de que qué horrible esta ensalada o me voy a comer solo este petit pois para caber en el vestido, porque querramos o no querramos, el mensaje que le transmitimos a nuestros hijos es de inconformidad contra nuestro propio cuerpo y ojo, estos mensajes son sumamente importantes, sobre todo cuando tenemos hijas, adolescentes y niñas y ahorita se ve muchísimo esa parte y el rol que ocupan todos aquellos mensajes de la mamá con respecto a la parte corporal y a la parte física y por eso a la hora de nosotros querer tener chicos con mejor autoestima, más sanos de forma mental y la parte física también, el mensaje que nosotros transmitamos es fundamental. Es que la forma como hablarles a ellos y como les querés transmitir también un mensaje, lo que sé de la comida, en vez de poner una comida sana y decirles, miren qué rico, vamos a aprender a comer esta ensalada porque es importante para la salud, a veces las mamás cometemos el error como de regañarlos y dejar de comer esto y no sé qué, hacer sentir mal a tu hijo, entonces ahí viene el problema cuando la autoestima se comienza a bajar. Y la parte del imponer, yo pienso que cuando nosotros vivimos un estilo de vida sano real, es un fluir día a día, vas al súper y compras las cosas que son más sanas, disfrutamos en familia algo que también es sano, buscamos cómo hacer actividad física, tratamos de estar menos sentados, nos preocupamos por dormir bien, nos preocupamos por enseñarles que no solamente se va al médico cuando estemos enfermos, sino también de forma preventiva, tratamos de incluso, yo siempre les recomiendo a las mamás, acostumbrar a nuestros hijos y a nuestra familia a que la mamá debe tener un hobby, la mamá debe tener un tiempo de esparcimiento, que los niños sepan que la mamá es una persona que al igual que ellos tiene necesidades, porque muchas veces creo que el rol, pero también nosotras, Luisa Amalia, creo que nos ponemos en el papel de, soy la mujer maravilla, me pongo aquel traje de superhéroe, respondo con trabajo, con casa, con hijos, me echo todo encima y después no nos sentimos bien y estamos atiborradas y estamos cargadas, entonces pienso, creo, esta es una opinión muy personal, en algún momento de mi vida a mí también me tocó hacerlo y es comenzar a vivir la maternidad también desde la parte humilde y de saber que soy una mamá de carne y hueso y que para ser una buena mamá no necesariamente tengo que ser una superhéroe, sino que a veces me canso, a veces tengo que decirles a los muchachos, ¿saben qué? Necesito estar media hora leyendo sola, no quiero, denme un chance, cuando están más grandecitos, porque cuando están chiquitos, pues es otro rollo distinto porque ellos necesitan de uno, pero esa parte de ellos, yo les tengo una frase y es estoy en tiempo de mamá, ¿y cómo es eso? ¿y cómo es ese tiempo de mamá? Pues el tiempo de mamá es el tiempo en que la mamá se sienta a no hacer nada, o simplemente, pero Valeria, es súper importante que los chicos crezcan porque aquel varón, el día que haga su familia, se va a dar cuenta que su esposa también necesita un poco de apoyo, necesita colaboración y que también tiene sus propias necesidades, el rescatar irme a tomar un cafecito con las amigas, el rescatar poderme a sentar, bueno yo chavala, pintaba, tejía, hacía bisutería, voy a tener un pedacito en la casa con mis cositas para sentarme un rato y que la familia entera entienda que necesitamos también alimentar el alma, porque si nosotras somos quienes realmente inspiramos a nuestros hijos, no podemos dar de lo que no tenemos y por eso tenemos que comenzar a llenarnos de paz, de tranquilidad, de sanar nuestros asuntos pendientes, de resolver un montón de rollos que podemos tener, de poder fluir teniendo una vida mucho más sana y eso finalmente es lo que vamos a transpirar y a transmitir a nuestros hijos y es el gran legado que les vamos a dejar. Yo quería decir al doctor, en el caso mío, yo aún no soy mamá, pero ya que estoy casada ya puedo saber más o menos la antesala, lo que significa eso, porque uno ya no es la misma etapa cuando fuiste adolescente, cuando fuiste joven o cuando eras soltero y todavía no tenías un compromiso formal, que ya todo cambia desde el punto de vista de las responsabilidades, el estrés, que el trabajo, que quizás los estudios, que quizás otras cosas y yo ahora en mis zapatos entiendo mejor a mi mamá, ¿por qué? Porque yo cuando llego a la casa donde hay mamá, yo les digo a mi mamá, sálganse, sálganse, déjenla, 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 pero me quedo yo, pero ¿por qué me quedo yo? Yo no, yo no, yo soy feliz en el sentido de que si llego donde mi mamá, dormir con mi mamá, con ella, ya vamos a la puerta, que no entre nadie, porque es la única forma donde las dos, digo yo, tenemos paz, yo descanso de mi vida matrimonial y ella descansa de su hija. No, es un tiempo con ella también. Y es un tiempo también que ahora, ya casada y ya todo, con mis responsabilidades, yo puedo entenderla en el sentido donde dice, ay, falta tal cosa o me duele tal cosa, que a veces uno desea que te atiendan, pero siempre estás a la disposición, estás pendiente del otro, pero alguien que te atienda, está como que difícil, o se logra, pero en un 10% del 100%. Pero es cierto que tenemos culpa nosotros porque nos hacemos las superhéroes, entonces realmente a mí me pasa, yo en la casa, por lo general, que uno tiene un problema, me llega a buscar, hay veces quiero estar, como decimos, solita, tranquila, sin hacer nada, como meditando, pensando, lo que sea, o sin hacer nada, pero sola. O sin hacer nada, entonces entra uno, mamá, mirá, fíjate que tal cosa, la otra tal cosa, el chiquitín tal cosa, y son los tres, con tres temas diferentes en el mismo momento, y realmente te agobias, te agobias y es bien pesado, es una carga muy dura para la madre. Pero yo pienso que, a pesar de que también esto nos satisface de saber que nos tienen como aquel referente que soluciona, que escucha, está bien, y yo pienso que es una prioridad, el llamado de pronto es a darnos cuenta que no es malo satisfacer nuestras propias necesidades, y que es importante sentirnos bien con nosotras mismas, porque en la medida que también nosotros nos damos un poquito de tiempo, nos quitamos un poco de carga, manejamos mejor el estrés, vamos a tener una mejor disposición para atenderlos en los momentos en que ellos nos necesitan. Ahorita que están diciendo eso, se me viene a la mente una amiga, ella tiene dos niños, y hay un momento donde dice, es, no, dice, que los tenga su papa para mientras, porque yo también tengo vida, dice ella. Y en realidad, sí, es cierto, pues, porque pasa pendiente de la escuela, pasa pendiente de su alimentación, que ella dice, necesito un respiro, dice ella, no puedo, no puedo, porque definitivamente en calidad de hija yo puedo decir, a veces somos bien necios, somos insistentes. Y a veces como hijos somos bastante egoístas, porque tú se vas a ir a la mamá y vas al gimnasio, y por qué vas a ir ahí, por qué vas al gimnasio, o sea, como que por qué voy a ir al gimnasio, si he pasado todo el día aquí trabajando, haciendo mil cosas, porque quieren tenerte ahí, que tienen tu presencia, aunque no te digan nada, pero te quieren tener ahí. Claro, claro. Pero bueno, yo pienso que lo importante es tener en cuenta que definitivamente somos personajes en la vida familiar y personajes en la vida social, que tenemos la capacidad de inspirar, pero que recordemos que para poder ofrecer lo mejor de nosotras mismas, tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo, y tenemos que alimentarnos en todas estas características que nos van a permitir ser mejores mujeres y obviamente mejores madres. Y recuerden que lo más importante es cultivar aquella belleza interior y aquellos valores y aquellos sentirnos bien con nosotras mismas, hay que trabajar en ser nuestras principales fans, tenemos que hacernos barra, prohibido decirnos cosas feas en el espejo, hay que hacer la tarea de pararnos en el espejo y de ver aquella mujer maravillosa que hay detrás y que definitivamente inspira muchísimo a todo nivel. Así que yo deseo que el día de hoy, un 30 de mayo tan especial como el día de hoy, sea un día de mucha reflexión, de mucha conciencia por la vida, de mucha conciencia del papel importante que como mujeres tenemos y como mamás tenemos en cada uno de nuestros hogares y un abrazo pues para todos. Muchas gracias doctora, lindo tema realmente y de verdad felicidades a todas las madristas. Como decía vos Valeria, yo sé que no es un día para celebrar, pero de igual manera todas valen oro y la mujer nicaragüense es una mujer pencona, trabajadora, admirable y guerrera. Así que muchísimas felicidades a todas las madres de Nicaragua y gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y a las que vamos a ser mamá en el futuro, agarremos experiencia un poco de cada una para que nos podamos tener nuestra, o sea ser nosotros, pero agarrar una dosis de esas personas que siempre te ruedan para ser mejor persona el día de mañana. Gracias doctora por habernos acompañado. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, no se despeguen después de esto, tenemos sorpresas aquí en la revista de Sol a Sol. Vamos a sol. ¡Gracias!